Así les voy a enseñar cómo me hago el pelo ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar cómo me arreglo, cómo me hago el pelo, el maquillaje, extensiones de pestañas y muchas cosas más Definitivamente esto no es algo que pasa muy seguido, por eso quise grabar el video La última vez que me arreglé tan acá fue para el día de mi boda hace 3 años Y por eso estoy haciendo este video porque es la celebración de nuestro tercer aniversario Pasamos un día súper bonito y pues yo me quería ver bien acá para mi esposo y pues para mí y para las fotos y así Antes de empezar le quiero agradecer a Igo por ser el sponsor de este video Y por mandarme estos zapatos súper bellos que ya les voy a enseñar al final ¿Cuáles son los que uso? Bueno, se los enseño de una vez Vean estas zapatillas súper bellas, estas son las que usé el día de nuestro aniversario Pero aquí rápidamente les enseño, también me mandaron estos tenis Me mandaron varios zapatos, les voy a enseñar súper rápido Están súper bonitos Estas botas que ya les enseñé en una foto en Instagram Otro tenis súper trending Y mi hijo se robó la otra chancla pero es esta, están súper bonitos para el verano Si quieren ver cómo voy a combinar estos zapatos con ropa Síganme en Instagram porque ahí les voy a estar subiendo fotos Pero bueno, muchísimas gracias por trabajar conmigo Ahora sí vamos a empezar con el video Antes de empezar les quiero decir que el título del video no es real No es que me sienta fea sin maquillaje y sin nada de eso Muchos youtubers han hecho este video en inglés Entonces yo lo quería hacer pero pues en español Y todos le han puesto ese título pero no es literal Y bueno, ahora sí vamos a empezar ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Vean, me estaba poniendo esta mascarilla y dije Les voy a grabar todo el proceso de cómo me alisto Desde que ahorita me acabo de salir de bañar Y me estoy poniendo esta mascarilla para que mi piel se sienta más fresca Sorry, aquí está mi marido durmiendo una siesta Le dije que iba a empezar a grabar este video y le valió Y aquí está, así que ignórenlo Siempre me preguntan que si cómo me arreglo, cómo me maquillo Pero cuando les hago los videos de maquillaje nunca los ven Entonces dije, les voy a hacer algo diferente Pero sí les voy a enseñar cómo me hago el pelo Cómo me maquillo y todas esas cosas A las 4 de la tarde tengo la cita para las extensiones de pestañas Estoy súper emocionada porque la última vez que me puse extensiones de pestañas Fue en mi boda hace 3 años Hoy antes de eso voy a ir a ponerme Bueno, no me voy a poner uñas acrílicas Me voy a poner uno que se llama shellac Es como gel Vean eso en el bigoto me voy a poner Hoy es sábado por la mañana Ya fui al gimnasio súper temprano Me siento con muchas pilas Me metí a bañar, desayuné Ahorita voy a empezar a alistarme Me voy a poner esta mascarilla Después me voy a hacer un maquillaje súper leve Porque como me van a hacer las extensiones de pestañas No puedo hacerme maquillaje de los ojos Y también les voy a enseñar cómo me hago el pelo El peinado que últimamente me he hecho mucho Porque es un peinado rápido Se ve bonito Y me gusta cómo se me ve Así que ahorita me ven como Doña Florinda Pero no se preocupen Al final de este día me voy a ver súper fabulosa Espero Ok, me voy a dejar un ratito la mascarilla Y ahorita vuelvo para hacerme el maquillaje de la cara y así Ok, amigos Ahora sí ya volví Y voy a empezar a hacerme el maquillaje Estoy usando mi base de maquillaje favorita Es Make Up For Ever Y es la del... ¿Cómo se llama? La que está en crema He probado a hacerme las uñas Porque me dijeron que fuera ahorita Que no hay más disponibles Ay, aquí estoy Ok, bye Así me quedaron las uñas Las trae bien cortas Porque pues... No me puse acrílico ni nada Pero... Tan bonitas Y amigos Aquí está la parte en la que se me borraron Un chorro de clips No sé qué les ha pasado a mi cámara Más bien a la memoria Sorry Porque como me veo Estaba limpiando la casa Y estaba editando el video al mismo tiempo Y me di cuenta que se habían borrado varias cosas Entonces lo tengo que volver a grabar Algunos pedazos no se borraron Por ejemplo Cuando me estaban haciendo las extensiones de pestañas Se los voy a poner ahorita mismo Y después ya les voy a enseñar Cómo me hago el pelo Cómo me voy a maquillar Y todo eso Llegué por mis pestañas Por fin Amigos, llegué Y me voy a hacer Vean mis ojos Están súper... Me veo toda china Pero ahorita me van a hacer las pestañas Este es el before Ya te vemos mis pestañas Estoy toda dormida Porque pues si tarda un poquito Pero vean Igual además al rato Les enseño cuando haya luz Están súper bonitas Hi, I'm Elle With Natural Lashes I'm located in Image Studios In Salt Lake City And the set that I did for Jimmy Is a volume set So we use different lengths Variety Kind of like a wispy look And it looks so good Thank you Ahora sí Ya llegué con mis extensiones Pero tenemos que ser el mismo día Definitivamente no estaba planeándose este video Y por eso ando Por eso me veo así Se suponía que iba a seguir el video hoy Lo estaba editando y todo eso Y fue cuando me di cuenta Que se me han borrado un buen de clips Pero pues ya no importa Ahorita les voy a enseñar Cómo me hago todo Ahorita sí traigo base de maquillaje Y me salieron unos cuantos amiguitos Esos no los tenía el sábado Pero bueno No pasa nada Estoy embarazada Eso es lo que me pasa cuando estoy embarazada Lo primero que me voy a hacer Es pintarme las cejas Tengo un video exactamente Muy detallado De esto Así que se los voy a dejar en la descripción Pero básicamente me voy a como Oscurecer un poco más las cejas Porque como ven Yo tengo las cejas claritas Y para que se vean más marcadas Y se me vean más bonitas Me hago esto No me lo hago muy seguido Me lo hago como Cuando me acuerdo Pero entonces Vamos a empezar con esto ¿Cómo han estado ustedes? ¿Muy bien? Qué bueno Lo voy a mezclar muy bien Y me lo voy a poner en la ceja Y ya saben que me voy a ver Medio loca Por cinco minutos Creo que era cinco minutos Lo que tengo que durar Con estos Con estas súper cejas Y ya sé que tengo las cejas chuecas En todos los videos Casi me lo dicen Pero ya voy a hacer cita Para la chica Que me hizo las pestañas Es en la chica Que voy a confiar Que me haga las cejas Que me las empareje Porque toda la vida Las he tenido chuecas Y a mí no me molesta Pero creo que ustedes Sí como que Siempre los distrae Así que voy a tratar De que me las arreglen Tampoco quiero que me deje Ceja de chola Por eso no voy a que me hagan las cejas Yo solo me las hago Porque tuve una mala experiencia En Tijuana Me dejaron ceja de chola Y desde ahí dije Nunca más voy a ir A que me hagan las cejas Pero bueno En ella voy a confiar Le quería agradecer En el video Se lo agradecí en persona Pero me gustaron mucho Como me dejó Las extensiones de pestañas De verdad Son de Utah Vienen con ella Yo antes me hacía Muchas extensiones de pestañas Cuando trabajaba Y nunca me han gustado Tanto como estas Me las dejó Exactamente como Yo le pedí Sí mi amor Sí mi amor Uy ni estoy contando el tiempo Pero bueno Voy a dejarme esto Un rato más Y ahorita ya vuelvo Porque no me puedo tomar En serio Viéndome así Ok ya me voy a ir quitándolo De la ceja Sobre todo en la parte Donde empieza la ceja Porque si no Va a quedar bien negro Ay me asusté Si no han visto el video Ya es viejito Lo subí así como ¿Cuándo lo subí? ¿Como un año y medio? ¿Por ahí? No, no, no ¿Qué? Un chip ¿Quieres chips? Ya Ve por tus chips pues ¿Cómo? Ahí voy Déjame Me quito la ceja Aquí Pérame Pues no me quedaron Muy oscuras Que digamos Creo que no me la dejé Mucho tiempo Pero yo no pasa nada De todas maneras Me las voy a maquillar hoy Me quedaron medio raras En el video donde les enseñó Que me pinto las cejas Con eso Sí me quedaron Pues mejor Así que se los voy a dejar Aquí abajo Por si les interesa Como les dije Ya tenía base de maquillaje Entonces me voy a poner Corrector Muy necesario Para estas ojeras Que mi hijo Se ha estado despertando Tan temprano Últimamente No ma Justo cuando yo Quiero descansar Para el nuevo bebé A mi hijo Le he estado dando Por despertarse Bien temprano Oh amigos Antes de que se me olvide El título del video No es literal Obvio no me siento fea Hacer maquillaje O sin hacerme Todas estas cosas Es solo para Consentirme Se podría decir No me había hecho Tantas cosas Así Desde que Me casé Hace tres años Entonces No lo hago muy seguido Pero mi esposo Me quiso consentir Por nuestro aniversario Entonces me dijo Que me fueras a las uñas Y después yo le dije Como que Te van a hacer Extensiones de pestañas Y también me fui a hacer Mami Si mi amor Pero lo que les quiero decir Es que no necesitas Ni siquiera maquillarte Para ser bella Uno se tiene que sentir bella A toda hora Sin ninguna gota De maquillaje Sin ningún peinadazo Recién salitas de bañar Ahí es cuando Nos tenemos que sentir bellas También Pero no hace nada de malo Con sentirnos Una que otra vez Bueno si tienes mucho dinero Yo no Para hacerte todas esas cosas Más seguido Pues sí Adelante Pero se me hace como demasiado Para mí Y es que es tan fácil Dejarte Fodonga Fodonga significa Como que no te arreglas Como que estás toda Chamagosa Como le quieras llamar O sea que no te importa Mucho como te ves Y es bien fácil Llegar a ese punto Sobre todo cuando nos casamos Cuando empezamos a tener hijos Veanme ahorita Soy el vivo ejemplo Con el chongo Y así toda esa arreglada Y hay días que si digo Ay es que no tengo tiempo No todos los días me maquillo De hecho solo me maquillo Cuando les grabo video Una vez a la semana Y los fines de semana también Pero los demás días No me maquillo Entonces Es bien fácil decir Como Ay es que no tengo tiempo O también he escuchado Que muchas mamás me dicen Ay pues tú nada más Porque tienes un hijo Tienes más tiempo Yo tengo tres o así Y quiero decirles que sí Esa puede ser una excusa Pero yo pienso en mi madre Mi mamá tuvo cinco chamacos Y siempre estaba arreglada De verdad Desde que yo tengo memoria Ella siempre estaba arreglada Y no es así de que Ay era insegura por maquillarse O no sé No Es porque mi mamá Siempre se preocupaba Por verse bien Aunque ni siquiera saliera de la casa Ella estaba arregladita La casa impecable Siempre estaba limpia Yo quiero ser como mi madre Porque de verdad Si hay días que me paso de lanza Pero ese es mi propósito Fue mi propósito De este año Ahora sí Mi parte favorita De todo el maquillaje Es el blush Me estoy poniendo este Luminoso de Milani Ni me estoy viendo De seguro me puse un buen Voy a empezar El maquillaje de los ojos Como traigo extensiones de pestañas Sí es medio difícil Es como más Un poco más difícil Ponerme las sombras Por las pestañotas Pero voy a tratar De que se vea bien Voy a usar La paleta de Jaclyn Hill Con Morphe Amo esta paleta Tiene un chorro De colores Vean Y estoy pensando En que me quiero hacer Algo como Más romántico Porque el día Que fuimos a cenar Me hice algo Súper sencillo Y bien rápido Pero para el video Me voy a hacer algo Más acá Ok Voy a empezar Poniéndome Este color Ahora voy a usar Este color Para profundizar Más la cuenca Ahora me voy a cortar La cuenca Esto sí va a estar difícil Con las pestañas Y luego miro hacia arriba Para que se me marquen Los párpados Aquí está mi hijo Bien ruidoso ¡Suscríbete al canal! Ok Pues sí me quedo Dos dos Con mi hijo Aquí corriendo Y me estoy desesperando Con estas pestañas No me puedo hacer bien Las sombras Pero bueno Me voy a hacer Un delineado negro Lo bueno que este No es un tutorial Solo de maquillaje Porque ahí sí Ya me puse arriba En las pestañas De abajo Y me limpié Las extensiones Ahora sí Me voy a hacer las cejas Porque se ve medio raro El maquillaje sin cejas Uso este lápiz O lo que sea De cejas de Benefit Ok Ya la última cosa Para terminar el maquillaje Es los labios Me voy a delinear Con delineador café A muchas personas No les gusta esto Pero a mí me encanta Como se me ve Muy noventero Y luego ya me lo difuminó Nada más con el dedo Y voy a usar El lip gloss De Fenty Beauty De la Riri Este es mi favorito Huele Súper riquísimo Ahora me voy a hacer el pelo Y para esto Le voy a adelantar Porque no es nada espectacular Está bien fácil Solo me voy a hacer una cola Y este peinado Es perfecto Para el tercer día De pelo Si no te lo has lavado Este peinado Es perfecto Solo ponte Dry Shampoo Y listo Nada más Es una media cola Y este es el peinado Que me he estado haciendo Muchísimo últimamente Porque es bien rápido Y después ya nada más Me la voy a enchinar Pero ahorita ustedes Lo van a ver en cámara rápida Amigos ya vamos en camino No me pueden ver Porque está medio oscuro Pero ya vamos Casi llegando al restaurante Estábamos bien apurados Ahorita que estamos Allá adentro Y ahí hay luz Les cuento Que ha pasado Pero estamos muy felices Dejamos a Lekito Con mi hermana Leslie No, mía Leky Fía dice que Extraña a Leky Yo no lo extraño No, no es cierto Obvio extraña a mi hija No, no lo extraño O sea Es tiempo de tener una date ¿Cómo que lo extrañas? Y aparte nada Lo vamos a dejar un rato Quiero a Leky a mi lado Ay, exagerado Gracias Leslie Por cuidarnos Gracias a Jaren Gracias a Baby Jaren Que les hace un compañero Aquí Y a Bryce Nos vemos ahorita Solo Jaren Gracias Jaren Jarenito Gracias a la familia Maluía Barrotera Gracias a Jarenito Venga Todo se ve súper delicioso Ok, bye Miren qué bella la vista Lástima que no nos tocó En la ventana Se le durmió el gallo De decir en la reservación Que querías en la ventana No, no puedes tomar las fotos ¿No puedes? Oh Pero ven qué bella La última vez que venimos Sí nos tocó ahí En la ventana Pero era de día No se veía tan espectacular Y ahorita se ve súper bella No te veía tan espectacular No te veía tan espectacular Como es ella En el ano Gustavo No he bucks Yo ¿Vale? ¿Vale a la una Yo ¡Mmm! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigas! ¡Soy Trisha Valley! ¡Mmm! ¡Me puse un buen! Mi perfume favorito. Definitivamente estuve muy consentida ese día. Le doy muchas gracias a mi marido por estos detalles. Aquí un lado les voy a poner el look de cómo quedó todo. Como fuimos a un restaurante súper fancy, la comida estaba súper riquísima. Tengo que añadir. Como que me quise ir medio elegante, entonces me puse este vestido azul que nunca lo había usado, solo para unas fotos de Instagram, pero en persona nunca lo había sacado de mi casa, pues. Y me puse las zapatillas que me mandó Ego. Están súper bonitas. Eso sí, como estoy embarazada, no estoy muy acostumbrada a caminar con zapatillas. Entonces sí, fue medio doloroso al final. Espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, no se olviden de darle me gusta. No se olviden de suscribirse. Y ya saben, de vez en cuando sí es bueno darse algunos lujitos para consentirnos y para sentirnos bien con nosotras mismas. Los quiero mucho y nos vemos muy pronto en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Souscríbete al canal. ¡Gracias!